En Blancas Bien Escoltados Como los hombres se mueven Andan patrullando el rancho Andan cuidando a su gente Son muy malos enojados No hablo literalmente Tienen años trabajando Y en la presión de los jefes Tranquilos muy reservados Y ahí traen con que defenderse Al que venga lo sacamos No anden toreando a la muerte Que los carnales son bravos Tienen escuela del jefe Tienen todo controlado También tienen mucha gente Si dicen rana brindamos Sin preguntar por menores Si la deben la cobramos No anden con cuentos señores Y están muy bien entrenados Y la plaza es de los hombres Sin pasar unidades Háganse a un lado Háganse a un lado no estorben Andan haciendo misiones Por orden de los patrones Por orden de los patrones Si andan haciendo desorden Les caen en corto los brothers No anden jugando con fuego Porque se queman señores El cartel de Sinaloa Es de donde mandan la orden No digo nombres, no puedo Son bien discretos los hombres Uno es compadre del viejo Los otros dos corren en orden Pero siempre bien atentos No les gustan los errores Y aunque los busca el gobierno El comandante responde Por los radios escuchando A veces traen uniforme Y al que venga lo sacamos Porque aquí mandan los brothers